Me va haciendo montañas para cuando llegue aquella que me hace bajar la marea Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento Me hizo llorar al besarme muy lento No habrá una ciudad donde no me emociones No pude dejarte la puerta entre abierta esa tarde Hacerte pasar para nunca agarrarte Ya sabes que a ratos resulto una idiota Yo no pude meterte en la caja de historias pendientes